Pregunta, ¿qué estrategia sirve para mantener la calidad en el procesamiento de los datos? Cabulación, codificación, edición o cuestionario validado. Codificación. Codificación. ¿Segura? Muy segura. Carla, ¿qué opinas? Sí, también. Codificación. Codificación. Por ejemplo, les comento, estas clases que estamos grabando, ¿no es cierto? De analizar, tú hace un rato comentabas también lo que estás empezando con tus clases grabadas particularmente, ¿no es cierto? ¿Es un proceso de qué? Con tus clases que grabas, las que editas y las que grabas, que toma mucho tiempo hace un rato. ¿Qué proceso le haces pasar a esa clase? El que edita. El que edita. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que editarla? Porque se cometen muchos errores. Para que salga de buena calidad, ¿no es cierto? Sí. Cabe mi respuesta. Listo. La codificación, como veníamos un rato, es, digamos, traducir a un lenguaje que el paquete estadístico puede entenderlo, ¿no es cierto? Traducir. Pero, para mantener la calidad en el procesamiento, digámoslo así, lo que tenemos que hacer es la edición. La edición es corto aquí, acomodo aquí, aumento aquí, muevo aquí, acelero aquí, editar. Cuando uno, por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, se firma una película completa, ¿no? Y la película que nosotros vemos es resultado de un proceso de edición interminable. Porque lo que filman son 10 horas, porque hay escena tras escena, ¿no? Como ustedes han visto, les parece que no, escena 35, escena 20, ¿no? La misma, el pata es corruano, el pata es corruano, escena 290 y el pata sigue corruano. Y esas 290 escenas, escogen la mejor, para que terminen la película. Entonces, el proceso es la edición, hay que editarla. Como cuando hacemos, revisamos un texto, ¿no? En el ámbito de los escritores de la literatura, haces un manuscrito, un autor, un literatado, y lo mandan al comité, edito y edito, para pasar el proceso de edición. Faltas ortográficas, redacción, orden de párrafo, secuencia. O lo mismo cuando vamos a publicar un artículo en una revista de literatura científica, ¿no? Hay un comité editorial, que es el que te rebota, ¿no? No sabes que tu artículo tienes que mejorar acá, 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 acá. Porque son los editores los que hacen el control de la literatura. Esto no puedes publicar, sí, sí. Te recomendamos que hagas esto para poder publicar. ¿Tú mismo haces este proyecto? ¿Tú mismo lo haces? Sí, la edición de la base. Estamos hablando de la edición, o sea, estoy dando múltiples ejemplos en relación al concepto de edición, ¿no? Y lo que significa en distintos ámbitos. En base de datos, en procesamiento de datos, la edición la hacemos nosotros. Es decir, el equipo, ¿no es cierto? Porque puedes tú, en tu equipo, tener a tu clínico, a tu motólogo, a tu biostalista, ¿no es cierto? Un ejercicio multidisciplinario, tu asesor, y se va colaborando, ¿no? Y uno puede, si el investigador no maneja todo esto, lo puede encargar a otro alumno por el equipo, o se involucra, participa de alguna manera, comienza a tomar, no es una fuerza por un talento. Porque nuevamente, ¿no? No todos saben esto, y es para mí. O sea, para eso se trabaja en mí, para aprender y compartir los procesos. Entonces, la edición, en investigación, en metodología, en investigación, en procesos, en protocolos, nuevamente, ¿no? Con este concepto de limpieza. La limpieza de la base de datos o el data cleaning. Como los light cleaners, que son las lavanderías, ¿no es cierto? Que es la limpieza, el data cleaning, la limpieza de base de datos, ¿no? Y esto involucra, pues, como hemos visto, ¿no? Una revisión con lupa. Hay que tomarse su tiempo, hay que verificar cada variable, cada dato, ¿no? Con distintas herramientas. Esto nos va a servir para tratar de detectar, identificar posibles errores al momento de haber recogido resultados. Datos que no se obtuvieron, datos que no se leen bien, que no se entienden bien. A mí me ha pasado muchas veces cuando en una encuesta la instrucción dice, no marque con una aspa la respuesta correcta. Y te marcan con un círculo, te marcan con una raya, te marcan al costado, se equivocaron y tachan con una aspa y marcan con una flecha al costado y es como que todo eso uno lo tiene que detectar lo más precozmente. Conversamos un poco en la clase de herramientas. Cuando tú te sientas con el paciente, tú ni bien terminas la encuesta, tú revisas. Y ahí con el paciente, y si pasó algo eso, oye, ¿qué significa eso? Ahí viene. Bueno, estás recolectando algo. Pero igual, en edición de base de datos sin limpieza, podemos encontrarnos con eso. Es mejor controlar todo eso al momento de que se recolecte el dato. Claro que sí, pero puede suceder que se nos pase en ese momento y luego el segundo filtro o el siguiente filtro de protección es aquí. Aquí lo podemos detectar e incluso podemos tener alguna chance de rescatar ese dato aquí. El mensaje es que no progrese esta pérdida o esta ilegibilidad del dato o este dato para el dato. Que no progrese. Entonces, es muy importante el proceso del edición. Pero en realidad, como tú acabas de manifestar, ¿cómo puedes verificar después de tu encuesta la búsqueda de un dato que te esté faltando? Claro, o sea... ¿Es dependiendo del tipo de encuesta? Claro, dependiendo de los datos que tú vas a recolectar y cómo lo estás recolectando. Si, por ejemplo, tú lo estás recolectando con el paciente al frente, el paciente te devuelve la encuesta y tú en ese momento, señor, un ratito, por favor, quédese unos cinco minutos y tú con el paciente ahí, revisa el estudio. Cómo ha marcado, cómo respondió, si entiendes lo que le respondió, está legible, no está legible, se olvidó de la pregunta o no. Y ahí mismo resolver eso. Si es que por algo de razones no se trata de una encuesta, sino de repente es recolectar datos de una historia clínica, del frío papel, porque tu estudio va a recolectar datos de algo que se registró en la historia clínica el año pasado. No está el paciente, no hay forma de traer al paciente para medir la presión del año pasado. No, es la historia clínica tu documento fue. Y lamentablemente te encuentras con letras y letras. A veces incluso hasta el mismo autor, después de, al día siguiente, a mí me ha pasado, es que le salgo al día siguiente, oye, ¿qué dice acá? Y yo mismo, al día siguiente, me ha pasado, reconozco lo que te pide. Entonces imagínate, una semana después, un mes después, un año después. ¿No es cierto? Entonces, en esos casos es un poco más complicado, porque tú lo que puedes hacer es, ya, ok, no hay forma de identificar ese dato. He ido al autor, he ido al residente, al médico, para que vea qué cosa es, me parece que es 300. No, 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 me parece, no, acá no hay, me parece. Acá no hay, si le parece y no está 100% seguro y no está identificado de manera objetiva, es mejor catalogarlo como mismo, como datos faltantes. No hay que meternos en ese sentido, ¿no? Entonces, como decía muy bien ya, el tema tiene que ver la naturaleza de la herramienta que utilizas para recolectar los datos y la forma en la que recolectas los datos, ¿no? Si tienes al paciente, si es la historia, si es, digamos, una sola vez como un diseño transversal o son múltiples veces. Si es un seguimiento, si funciona original, todo, nuevamente, tiene un hilo conductor. O sea, todo tiene una secuencia y una lógica que parte desde el principio al principio. Todo tiene esa misma coherencia. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué es un outlier? ¿Qué es un outlier? No es un outlet, no es un outlet de shopping, ¿cierto? ¿Es un dato faltante? ¿Es un error de tipeo? ¿Es un valor extremo? ¿O es un dato errado? ¿A qué se conoce como el término outlier? ¿Qué es un dato extremo? Un valor extremo. ¿Un valor extremo? ¿Es unidad? No, no es. No, no es. No, no es un tapón. Bueno, te recuerdo un poco. Ok, ok, bueno. Ya. Bueno. Ok. Diana, ¿qué opinas? Bueno, es clase de inglés. Ajá, por favor. He dividido en out y en variable. ¿Y qué cosa es out? Out. ¿Se puede poner eso afuera? Correcto. ¿Y layer? Bueno, esa layer es mentirosa, ¿no es cierto? Pero, o sea, está correcto y hasta cierto punto por ahí se podría jalar. No es el timonaje, no es el timonaje, pero mira tú, o sea, es un análisis de interesancia como para algo jalar. No es necesariamente correcto, pero sí te da una cosita. Entonces, ¿por cuál alternativa vas? ¿Con cuál te quedas? Yo creo que es un dato faltante. ¿Un dato faltante? ¿Seguro? No. Respuesta final. Por el millón de la rica. Es un valor extremo. Con el out que tú decías técnico, porque va por fuera, ¿no? El out es como que va por fuera, entonces es como que, ¿no? El dato faltante se suele conocer como missing data o missing. El error de tipeo se conoce como typo. El dato errado, bueno, es error. ¿No? Bueno, es un error simplemente, ¿no? Es un data, que podríamos decir, data error. Entonces, estos conceptos entran directamente en el proceso de limpieza de base de datos. ¿Qué podemos hacer para controlarlos, para combatirlos, para asegurarnos de que no nos dañen, digamoslo así, ¿no? No, en el tema de los typos veíamos la base de datos, el ejemplo, ¿no? La altura esa de 1.500, que probablemente sea un error de tipeo. En Excel lo hemos podido detectar usando filtros. Usando Stata también podemos detectar un typo. Yo, mi recomendación, y a menos de manera práctica, como yo suelo hacerlo, yo prefiero empezar esta parte o esta etapa de la limpieza de datos en Excel. Yo lo suelo hacer esto en Excel inicialmente. Se me es más amigable, más directo, y, digamos, por una cuestión ya personal, probablemente a mí me desestabiliza menos pasar algo más limpio a Stata que pasarlo un poquito cochinando, como se dice, ¿no? Pero es un gusto personal. Igual, uno puede identificar typos de esas dos maneras. Los datos faltantes, nuevamente, vimos las comodividades, esos hipotiroidismos y casillas en blanco. Y una casilla en blanco nos genera preguntas, nos genera dudas, es ambigüe. Podemos decir N cosas de una casilla en blanco. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso. Por lo tanto, si efectivamente es un dato que no se obtuvo, la codificamos. Y la nomenclatura estándar universal es utilizar el código 9 tantas veces como caracteres o cifras tenga el número. Si, por ejemplo, es presión sistólica. Tú puedes usar, tomando en cuenta que la presión sistólica es de tres cifras para arriba. No puede haber una presión sistólica menor, 90, puede haber. Pero digamos, para fines del ejemplo, ¿no? Que estándar, una presión sistólica tiene tres cifras. Llegamos a la columna de pepito y no tenemos presión sistólica de pepito. No hay. No se tomó, se debió haber tomado su mes, no se tomó. Es un dato para el tanto. ¿Cómo lo modificamos? 9, 9, 9. A 3. 3. ¿Ah, por qué? Por el carácter, digámoslo así, el número de caracteres de la variable, el valor de la variable exactamente. Es una recomendación para estandarizar la cosa, ¿no? Si es posible hacerlo de esa manera, mejor con esa recomendación. Tantos 9 como caracteres tiene el valor promedio de esa variable. ¿Ok? Pero una consideración muy importante en relación a los datos faltantes tiene que ver con, oye, ¿cuántos datos me pueden faltar en mi base de datos para que no me afecte mis conclusiones sin análisis? ¿Hasta cuánto me permites que tenga de la falta de datos, no? Porque definitivamente, si tienes, por ejemplo, tres variables y 100 pacientes, tú vas a tener 300 valores. Si tienes, supongo, ¿no es cierto? Tres variables, 100 pacientes, 300 valores para meter a tu base de datos y para analizar. Pero, ¿qué pasa si esos 300 datos tienes 200 faltantes? Y vas a quedar con 100. Hay un corte, hay una recomendación, ¿hasta cuánto puedo yo tener como data faltante sin que eso impacte la variedad de mis resultados? La simple que se recomienda es que no debe exceder el 5% de los datos. Si tenemos 300 datos, en este ejemplo, ¿no? Tres variables, 100 pacientes, 300 datos. El 5% de esos serían 15 datos. Si me faltan, en toda mi base, más de 15 datos, puedes ir para adelante. O sea, puedes calcularlo, pero tienes que describirlo, reconocerlo, avisarlo. Para quien lo lea, oye, te salga así, pero miren, tuviste ausencia. Entonces, bueno, lo tomamos con 1000 casos. Entonces, eso es importante. Hay algunas estrategias puntuales dependiendo del tipo de estudio. Y una de las famosas, y lo puse acá simplemente como cultura general, porque, bueno, yo estoy un poquito más cerca por chamba de ensayos clínicos y lo vengo viendo de tiempos inmemoriales. Es esta estrategia que se llama Last Observation, que para los amigos se conoce como LOCE, que es exclusivamente una herramienta que se utiliza para manejar datos valientes en ensayos clínicos. ¿Y en qué consiste? Ustedes recordarán que un ensayo clínicos involucra un seguimiento. Uno aplica una intervención a un grupo, a otro grupo no, y ve en el tiempo qué es lo que sucede con el paciente. Si se cura, si no se cura, si muere, no se muere, no sé, pero hay un seguimiento, hay una direccionalidad prospectiva, es un diseño prospectivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la visita, en el control 10 del paciente, el paciente no vino? Y toda la data que se iba a controlar, no sé, pues, temperatura, peso, el flema, qué sé, las variables que se estén hablando en ensayos clínicos no se obtienen. Entonces, datos perdidos, porque por protocolo tocaba una visita número 10, donde se tenía que recordar el tanto exacto y el paciente se fue de viaje, en fin. O ya no quiso seguir más en el estudio, qué sé, pero no se obtuvo esa información. Entonces, una recomendación o una estrategia es la EDOCM, que es lo que hace, que agarra los datos de la visita 9 y las copy-paste a la visita 10. Y con eso trabaja. La última observación llevada hacia adelante. Esa es una estrategia que se utiliza mucho. Obviamente no puede ser utilizada en exceso. No es que no, todos mis pacientes no vienen todos. No, hay nuevamente también una restricción en cuanto a la cantidad de veces que se produjo utilizado, ¿no? Pero se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque en la vida real en los ensayos clínicos es difícil que un paciente que vaya durante un año, cada 15 días, a tal día, a tal hora, pueden pasar. La vida pasa, ¿no es cierto? Hay inconvenientes, dificultades, avances, accidentes, viajes, qué sé. Entonces, una estrategia que se utiliza mucho es esta de acá, agarra los datos de la última observación y la llevan hacia adelante. ¿Para qué? Reemplacen o vienen a esa que no se pudo representar. Esa es una estrategia, por ejemplo, ¿no? Que será, con sus consideraciones, pero existe y será en ese último, por ejemplo, ¿no? Para el manejo de visita. Y se llama la last observation, para que la última observación lleva hacia adelante. Tengo una pregunta. Sí. En el tema de la codificación sobre, con el 9, en el caso de un misintata, por ejemplo, hablas el número entero, el presión arterial, los números decimales, igual. ¿Puedes ponerlo como un punto decimal? Con temperatura, ¿no? 36.8 y no tiene 9.9. ¿Verdad? Es una cosa simplemente de forma, ¿eh? Porque al final ese número tú no lo vas a promediar, no lo vas a sumar. Es simplemente para que te avise que es un misintata de una manera codificada, ¿no? Claro. O lo que tú tienes que evitar es, en tu base de datos, que haya letras vacíos, ¿no? Claro, vacíos y letras. Tú no puedes poner no, faltante, ¿no? Tiene que estar codificado, ¿no? Y por convención, el missing se utiliza, para el missing se utiliza el 9 y sus variantes, ¿no? O sus variantes, perdón. Muy bien. Seguimos entonces. Finalmente con los outliers. Digamos este otro concepto, que sí, como muy bien lo comentaron, un outlier significa un valor extremo. Un valor extremo, como su nombre lo dice, es un número que sale del rango al que estamos acostumbrados, o el rango que te muestra tu base de datos, ¿no es cierto? O sea, si nosotros decimos que mi estudio es en adultos, yo sé que, adultos, ¿no? Mi criterio de inclusión es adultos, simplemente, mayor y su otro. Yo sé que mi rango va a ir de 18 hasta el paciente más ansiado que tengo, que pueda ser 80, 85, 90, no sé. Puede haber un 100, pero sí, puede haber un 100. Pero, ¿qué pasa si yo me iba a ser, tú tengo un 200 ahí en edad? Es un valor extremo, absoluto, porque tú esperas que tu rango, incluso sin analizar tu dato, ¿no? ¿Qué edad? Si mi estudio es de mayores de edad, mi rango va a ir de 18 a 90, 100. Ese es mi rango. Incluso sin hacer test estadísticos, sacar por medio, hay por ahí más. Igual con presión arterial sistólica, ¿no es cierto? Mi rango va a ir de sistólica de 80 hasta, si no estamos en hipertensos, evidentemente, ¿no? Hasta 139 o 129, como se quiera. Encuentras una presión sistólica ahí de 180, es un valor extremo. Lo mismo para abajo, ¿no? Porque si no encuentras una sistólica de 20, es un valor extremo. O sea, el outlier, el valor extremo se tiene que considerar en ambos extremos. No solamente para abajo, también. Porque la idea es que es un valor que no tiene nadie antes. O sea, es una cosa como que te llama la atención. Y se puede identificar, como lo hemos visto en el Excel, viendo los números. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Con graficitas. Y visualmente te salta a la vista. Como te enseñaba ahora temprano, Oriana, ¿no? Tú ves ahí, tú ves un punto ahí que está totalmente fuera de la gráfica. No es de agua. Hay que investigar eso. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cómo tú vas a examinar si es o no es un outlier? ¿Qué vas a hacer con el outlier? ¿Lo metes a tu análisis? ¿No lo metes? ¿No sé lo que para hacer todo eso hay herramientas y metodologías? Tú vas a identificar por fuera de qué rango, de manera objetiva, tú vas a considerar un outlier a un valor en tu base de datos. Tú tienes a prestar técnicas de los rasgos interpartíticos. Así se llama. Sí, es una cuestión de una operación aritmética. No es nada complejo, ¿eh? Es una serie de operaciones aritméticas, pero que se realiza a partir de tus propios datos. O sea, los rangos interpartíticos de tu estudio son diferentes a los de la estudiariana, a los de la estudiariana, ¿por qué? Porque se calculan con los datos del propio estudio. ¿Ok? Entonces, con una serie de operaciones aritméticas uno saca que, por ejemplo, para mi estudio, a partir de 19 años para abajo y 45 años para arriba, se considera un outlier. Y yo uso esa regla para mi estudio a partir de rangos interpartíticos, que es una estrategia que sale conmigo. Entonces, yo examino con ese rango que he identificado gracias a esta herramienta y veo cuántos valores tengo por debajo de 19, cuántos valores tengo por debajo, por encima de 46. ¿Numérica o gráficamente? Ese es para identificar. Ok, entonces en mi estudio, de 300 valores tengo 5 por debajo y 3 por arriba. O sea, tengo 8 opciones de 300 valores. ¿Eso representa mucho? ¿No representa mucho? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hago con esos 8? ¿Me sirve cambiarlos? ¿Me sirve eliminarlos? ¿Tengo que ajustarlos? ¿Qué hago? Primero es detectar, ver qué cosa considero en mi estudio o en mi estudio a través de este rango. ¿Numérica o gráficamente? Y segundo, ya cuando tú los identificas, está tendrido que no tiene una traducción al castellano única, sino que es como que la explicación de lo que se hace. Wilson Rizing viene de algún autoridad, de la monarquía, o no sé qué, de Wilson. En algún momento lo leí, pues se me fue. Y que fue este padre el que introdujo, o algo como suele ser, ¿no? Que venía de Wilson, o era tuje de Wilson, o algo de Wilson, ¿no? Y porque él fue el que introdujo o hizo, se le denomina esta técnica de Wilson Rizing, o sea, Wilson Rizing. No hay una palabra en el castellano para introducir directa, pero lo que significa es que tú agarras ese Aundayen y lo vas a transformar, lo vas a cambiar. Y cambiadito, obviamente con una regla, no al azar, no cambiándolo ni lo que se nos ocurra, sí puede ingresar a ser analizador. Lo retransformas, digamos así. Tu dato está como Aundayen, lo identificas, ese es un Aundayen, y ¡pac! Lo jalas a tu base de datos transformándolo, utilizando el Wilson Rizing. Yo también con un ejemplo, vamos a ver lo que se trata. Sí, pero el mensaje inicial es que hay más filtros cada vez justamente para ir controlando o ajustando la edición, la calidad de la data antes de... Todo esto no hemos analizado nada de los datos, no hemos... nada hemos analizado de los datos. Estamos simplemente editando, limpiando, detectando, verificando que los datos estén bien tomados. Entonces, ahora vamos a ver la basecita de datos. Entonces, esta es la base de datos ya que yo utilicé, el copy-paste al stack, digamos así. Ya tenemos aquí, como les dije, por ejemplo, ¿no? El IMC calculado, que es el de la fórmula, ¿no? Y acá tienen la fórmula, la talla al cuadrado. Para calcular el IMC, yo he creado estas columnas, ¿no es cierto? Estas no se van a pasar al stack, ¿no? Pero me sirvieron a mí justamente para hacer el contraste. Y miren acá, por ejemplo, el paciente número 16. El IMC que me entregó la base de datos fue 36.3. El IMC calculado con fórmula, 33.60. Esto, por ejemplo, aunque uno pueda decir, no, pero son obesos, no tienen más crédito, son obesos. O sea, no se trata de eso, ¿no es cierto? Alguno no puede... Acá, 27.73 es el IMC calculado con fórmula. Y 27.5 es lo que habían quiseado en la base de datos. Oye, no, pero es 0.23. ¿Ese es la diferencia? ¿Puede algo? No, o sea, no es así. Seguimos mojando y aquí tenemos más de estos casos, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía. Acá compara, ¿no? Lo que decía la base de datos cuando me la mandaron y el valor real. Ya no es un caso, ya son cinco casos. ¿Hasta qué punto esto puede impactar o no? Si es que no se detiene. Puede ser que no impacte, es correcto. Puede ser que sí. Son decimales que sí, pero no es lo que no. No es ético científicamente hacer algo así. Permitir que pase algo así. Cuando tenemos herramientas para evitarlo. Aquí, bueno, un caso más, ¿no? Aquí dos casos más. Aquí, por ejemplo, el 1505 se confirmó que era 150.5. Entonces, hubo aquí la codificación del sexo. Hubo aquí la codificación del síndrome metabólico. Porque el síndrome metabólico decía sí, no, sí, no, sí, no. Dejamos como referencia aquí atrás los antecedentes, digámoslo así. Y si abrimos acá. Y el cáncer de tiroides igual a HTA. No era igual a HTA, sino era una comorbilidad doble. O sea, había un paciente que tenía cáncer de tiroides e hipertensión. Y aquí ya juntamos todo en solamente un hipotiroid. Igual al final, esta variable no se medió. No se analizó para nada. Por eso la dejé yo como referencia así. No hice más de codificación y ni cancilla. Acá, por ejemplo, el estatus de BGPM. Como vino en la base de datos era esto y la codificamos acá. El síndrome metabólico estaba así y ya está codificado acá. Igual acá hice la comparación. Del calculado con fórmula versus el que ingresaron en el hipotiroid. Y a ti parece que no hubo tanto problema como el bienes. Vamos a ver, ¿sí? Ah, mira. Por ejemplo, esto. Y esto es real, ¿ah? Miren lo que pasó. Mira cómo estaba ingresado este valor en la base de datos. Mira el decimal, como tú decías. Y mira, la cifra es igual. Solamente que el decimal, mira todo lo que cambia. Porque si lo redondeas esto y ponen el decimal, es esto. Es correcto. Pero tú metes esto a la data y ¿qué promedio te va a salir de esto? Un promedio de 150.000. Esta base como está ya con las columnas, sí es una base que pasamos al estatus. Ahora, vamos a ver justamente ahora al amigo estatus. No vamos a entrar en cuanto a comandos y cosas así en el estatus, ¿no? Donde nos tenemos que ubicar para detectar a un buyer son los puntitos por fuera del diagrama en caja. Esto se llama diagrama en caja, ¿sí? Y la lectura básicamente, acá hemos evaluado como variable al IMC, ¿sí? Y sobre el eje de las ordenadas tenemos los valores del IMC. 15, 20, 35, 30, 35, 40. Este diagrama de cajas o de bigotes, que también se veía más así, la información que nos da inicialmente es la siguiente. Uno más o menos para tener una idea. La línea que divide a la caja que está dentro de la caja es el percentil 50. El percentil 50 o mediana, la mediana de los datos. Entonces, la mediana del IMC está más o menos en 27, 28, ¿no? Entre 25 y 30. Más o menos. Los bordes de la caja a mí me dicen percentil 75, percentil 25, ¿no? Entonces, percentil 25, percentil 50, percentil 75. Quiere decir que de acá hacia abajo tengo un 25% de los valores. De acá para arriba el 25% de los valores. Y dentro de la caja 50% de los valores. Entonces, como para ver gráficamente la distribución de la variable. Entonces, por fuera del rango, ¿no es cierto?, de la variable, encontramos hacia arriba estos valores, que pueden ser dos o tres, no se ven muy bien, pero gráficamente ya te están avisando. Oye, mira, ahí hay un valor extremo. Y abajo también. Hay un valor extremo hacia abajo. ¿No? Entonces, gráficamente, con un diagrama de caja de bigotes, tú puedes ver, oye, por fuera de la gráfica tú encuentras y comienzas a parar la oreja. Vamos a ver otra variable, por ejemplo, porque ese es el IMC. Ahora vamos a ver la variabilidad de una base de datos. Miren la variabilidad. Nada por aquí. Nada por aquí. La mediana de edad de mi muestra está en 48 años y el 50% de mi muestra está más o menos entre 40 y 56 años. Como una cantidad importante, ¿no es cierto?, de más jóvenes que de más viejitos, si se quiere, ¿no? Porque la amplitud aquí, una variación, digamos, de edad de jóvenes de 20 hasta 40 es importante. Aquí hay un rango de viejitos menor, digamos, si no son menos viejitos. Mi población es un poquito más joven. Vamos a ver otra variable. A ver. Es la misma base que hemos visto en Excel, ¿ah? Esto ya está en Stata, yo ya la tengo cargada y todo esto. Entonces, miren, la mediana del valor de triglicerios está en 125, 130, ¿no? Más o menos. La mitad de mi muestra tiene un triglicerio entre 100 y 180, más o menos. Y tenemos bien esos. Miren este bandido. Este bandido es un valor extremo, es un ordinario. Hay que confirmarlo con rango sin recuartir y todo. Pero ya, tú ves esto, simplemente, y dices, oye, hay que examinar esto ahora. Para ver si es que es un typo, si es que es un outlier, outlier, si es que podemos usarlo en historialisings. Y si lo sacamos, lo metemos, lo transformamos, eso te ayuda. Otro tipo de gráfica que te puede ayudar es el histograma. El histograma. Es el de las barras, las barras verticales. No queda, no, ya te está. Le queremos el primero, el IMC. Ahí está. ¿No? Esta es la distribución gráfica de los valores del IMC. Nuevamente, ¿no? Ahora lo tenemos el IMC en el eje de las asistencias. Entonces, uno tiene más o menos por distribución. Y esta curva, la curva normal, uno le da idea más o menos cómo está distribuida, distribuido el IMC en mi muestra. ¿No? Y uno puede ver así gráficamente como que muchos outliers no se ven, ¿no? Así gráficamente, porque están dentro de la curva más o menos acá. Este, de repente, se está un poquito acá, ¿no? Vamos a ver la otra variable que vimos, que fue edad, ¿no? Que no tenía un light, así como que está básicamente contemplada bajo la curva normal. Pero esta curva, a diferencia de la anterior correcta, tiene una ligera definición, si uno dice, ¿no? No está tan al centro como la gráfica anterior, ¿no? Y esto, deben haber escuchado en algún momento, la curva de aquí a la derecha, de la izquierda, de ese ritmo normal, y esas cosas. Tiene que ver con esto. Inicialmente, uno, de manera visual, puede enfrentarse a una curva y ver, simplemente, tener una sensación de que, oye, a diferencia de la curva anterior, ¿no? La vamos a comparar. La curva anterior está casi, casi más entradita, ¿no? Es como que tiene más o menos la misma distancia por acá, se ve una campana, que es la campana de Gauss, más simpaticona, ¿no? Y la que hemos visto de la edad, que es como que la cola, tiene más cola para acá, ¿no? Y la cuenta está un poco más para acá, no sé si por 5.000, ¿no? Eso es lo que se suele referir como de que a la izquierda, que a la derecha, ¿no? Que tiene que ver con, ¿para dónde va la cola? Esta curva, por ejemplo, sería de que a la izquierda, y que habla, simplemente, del comportamiento de tu variable. Que hay más gente que tiene esos valores, ¿no? Que no son valores menores, nada más. Pero son, digamos, estos términos o palabras que utilicen. Y el último histograma, que era triglicéridos, ¿no? A ver, para ver también, comparar cómo se ven los triglicéridos en un histograma, ¿no? Esta, por ejemplo. Aquí veíamos este, acá, clarísimo, el auldire, ¿no es cierto? Míralo, gráficamente, cómo lo pueden ver. Y esta curva está desviada a la derecha, ¿no es cierto? La cola, nuevamente, la cola está bien larga para la derecha, y la punta está para... Esta curva está desviada a la derecha. Y hay un auldire ahí. Entonces, gráficamente, tenemos posibilidades para identificar o sospechar de un auldire. Ahora, una forma también aquí de ver sencillamente la variable. Aquí, básicamente, tenemos el resumen de la variable IMC. El número de observaciones, el promedio, la deviación estándar y el rango mínimo y máximo. Esta es una forma de ver la variable también, ¿no? Uno puede ver el rango y uno puede decir, oye, ese rango está medio extraño, medio sospechoso. Esta es otra forma en la que se puede presentar también la misma variable IMC con los percentiles. Lo que veíamos en la gráfica de acá, los valores de los percentiles, la media, la deviación estándar, la varianza, y estos dos valores de escribles y crutosis, que básicamente nos hablan, en términos numéricos, de la forma de la curva. Esa es una cosa un poquito más técnica, pero le ofrece toda esta información con cada variable, ¿no? Entonces, uno también, con esta parte inicial descriptiva de cada variable, porque acá no estamos analizando la variable, sino estamos explorando la variable, oye, cómo se comporta inicialmente, con la parte descriptiva de la variable. Uno puede detectar y ver si es que hay algún comportamiento medio extraño. Muy bien, entonces, vamos a ver, regresamos aquí para... Entonces, para el procesamiento de los datos, para la edición, para la limpieza de los datos, tenemos oportunidad de tomar acción a lo largo de todo el proceso. Antes de ingresar los datos, antes de tabular los datos, de hacer el Excel, lo que venimos conversando, ¿no? Al momento de revisar la historia, o estar encuestando al paciente, si es que hay algún valor imposible, si está poniendo el punto de encima donde no pudo poner, o en la historia está, una altura de 1500, y eso se puede hacer antes de tabular los datos. Durante la entrada, cuando estás tabulando, ahí uno tiene el riesgo de los taipos también, por más que en la encuesta esté bonito, todo lleno, todo claro, todo elegible, pero tú estás titeando, son 300 pacientes, son 10 de la noche, están con guardia, y tabulas la edad del paciente 2 en el paciente 3, el peso del paciente 4 en el paciente 5, ¿y cómo te das cuenta de eso? No es taipo, ¿ah? Las edades son correctas, los médicos pertenecen a otros pacientes, ¿qué puede pasar? ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo puedes evitar eso? Porque no te va a salir un apagio, porque la edad va a ser una edad correcta, pero que le pertenece a otros pacientes. Y eso puede pasar. Se recomiendan esas estrategias, que sí pueden conseguir un poco más de tiempo, pero que hay que verlas en inversión. Es definitivamente una inversión, y una inversión positiva, ¿no? Que te va a permitir definitivamente, ¿no? Doble entrada, esto es recombinación, reitero, puede demandar más trabajo, sí. Doble entrada, como su nombre lo dice, meter la base de datos dos veces completa y comparada, luego de meter en dos momentos separados la base de datos. Si tienes 10 pacientes y 10 variables, mamita mija, ¿no es cierto? Pero para eso también hay personal en equipos más grandes, ¿no? De data entry, que así se llama, ingreso de datos. Hay una persona que se encarga en muchos lugares solamente de data entry, que así se llama. ¿Y le paga? Y hay empleos de eso, ¿sí? Claro que sí, data specialist, data entry. Solamente se dedican a datos. Entonces, el otro es el contraste oral, o el contraste escrito. Esto se hace en parejas. Alguien que te dicte, tú vas tipeando, el que te dicte va mirando, no sé. Es todo un proceso bonito, ¿no? Y por lo que compartes ahí con tu equipo, qué sé yo. Y finalmente, ¿no? Luego de la tabulación, ¿no? Como hemos visto el primer ejemplo de la base de datos, ¿no? Ya está tabulada la base de datos y te la mandan a ti. Ahí también. No es lo ideal, evidentemente, encontrar errores, dificultades, ¿no? Pero ahí tienes que también comenzar a buscar. Puedes encontrar los rangos que hemos visto, o lógicas, qué sé yo. Lógicas como el hipotiroidismo. O sea, ahí no necesitas, digamos, una herramienta, nada. O sea, tú te das cuenta que eso no tiene sentido, ¿no? O sea, no está bien, ¿no es cierto? Entonces, no solamente estamos hablando de cosas monéticas, estadísticas, raras. Son cosas de sentido común, de criterio nada más lógicas, ¿ok? Solamente quiero mencionar brevemente lo del Winsor Aries. Habíamos visto que esta es una estrategia para transformar al Outline, el Winsor Aries. Y cuando ya lo detectaste, ya sabes que ese valor es un valor extremo, es un Outline. Estás en el momento en el que tú dices, ¿qué hago con ese valor? Lo elimino, lo transformo, lo meto como está. Entonces, la recomendación es tratar de aplicarle esta técnica del Winsor Aries a todos los Outliers que te encuentres, para no perder el dato. Por más que sea uno o dos, por más que no llegue a ese 5% que se recomienda, lo ideal, como siempre, es tratar de conservar la data, obviamente, con la metodología, que sea data correcta, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar la posibilidad de aplicarle esta técnica, el Winsor Aries, ¿no? ¿Y qué cosa es el Winsor Aries? Es algo que suena más o menos parecido a lo que vimos en ensayos clínicos del Last Observation Carrier Format, ¿no? La última observación llevada hacia adelante. Tiene muchas similitudes. Por ejemplo, digamos que, con lo que vimos ahí de la talla del paciente, en la base de datos que mostramos, teníamos, ponde, en metros, vamos a poner, ¿no? El de talla menor, que era 1,39, teníamos pacientes de 1,55, de 1,70, digamos que teníamos 5 pacientes, ¿ok? 1,75 y el quinto paciente era el de 1,505, ¿sí? Esto para graficar, digamos, la idea del Winsor Aries, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este valor de 1,505, ¿no? Que gráficamente lo podemos ver ahí en el extremo de la gráfica, ¿no es cierto? En una esquina, bien alejado, bien alejado. Lo sometemos a la estrategia de los rangos intercuartígicos, que es una operación matemática simplemente, ¿no? Y sabemos ya que para mi base de datos y mi talla, la definición de outlayer va a ser cualquier talla que esté por encima de 1,78 y por debajo de 1,40. ¿Ok? Este rango, reitero, se va a obtener como una operación matemática utilizando la estrategia de rangos intercuartígicos. Y este rango es específico de tu variable en tu base de datos, ¿ok? Puede ser distinto en otras variables que tienen otros valores. Entonces, yo con este rango voy a examinar la variable y digo, ¿ok? Pues sí, mira, toda talla que esté por debajo de 1,40 o por encima de 1,78 es outlayer y tengo que insorearlo, prestando un poquito la gel. Entonces, yo detecto y mira, en mis 5 valores, ¿cuáles tendrían yo que un insore? Este y este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos valores como les decía para no perderlos? Lo que se hace es transformarlo, que es el win-prayer, transformación del valor extremo, al inmediato consecutivo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Este 1.39 que es un outlier lo vamos a transformar al siguiente valor, al consecutivo siguiente, que no sea outlier. Y en este caso, el siguiente valor es 1.55. Entonces, hacemos luego lo mismo con el valor extremo outlier que tenemos ahí arriba, 1.05, y lo transformamos a 1.75. Así como el menor valor, lo transformamos a 1.55. Entonces, mi base de datos que inicialmente contenía estos 5 valores, 1.39, 1.55, 1.70, 1.75, 1.505, va a quedar luego de rasgos intercuartidos de Wilson Aysen como 1.55, 1.55, 1.70, 1.75, 1.75. Y, nuevamente, esto podemos realizarlo si no excedemos el porcentaje recomendado que hemos visto. ¿No es cierto? Si tenemos 300 datos, 100 pacientes por 3 variables, y tenemos 300 datos, esto de aquí lo podemos hacer siempre y cuando no sea mayor de 5% de los datos, sin que esta transformación impacte en los resultados. Y esa es la bondad de esta estrategia, que si tú respetas este porcentaje, usas rangos intercuartídicos, realizas el Wilson Aysen, esta transformación no va a afectar a los resultados. Entonces, de esa manera, no pierdes este bondad. No pierdes este dado. ¿Sí? Si el dato está en el medio, la tendencia es ir a la derecha. No. Un valor extremo, por definición, a un raya, va a estar acá, acá. O sea, un valor. ¿Cuándo lo vas a hacer en tu programa estadístico? No, no, en general. O sea, ¿cómo te refieres al medio? O sea, el valor del medio es este. Claro. Ya, pero este acá, por definición, no es online. Porque está ordenado. No, no, bueno, o sea, aquí lo ordenado, pero... O sea, tú te refieres a... Si lo pones en desorden, ¿hacia dónde lo diriges el cambio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Los cambios tienen que ver con una, digamos, un orden consecutivo de los valores. O sea, obviamente, en la base de datos tú no lo tienes así. Esto de aquí es lo que haría la operación aritmética que yo estoy mandando en el papel. Ah, ok. Lo ordena y lo calcula. Esto lo he puesto yo así, digamos, como para ejemplificar la cosa. Pero sí es cierto, ¿no? Porque tú puedes tener efectivamente, hablemos de que era algo sin decimales, ¿no es cierto? Tú tienes primer paciente con 30 años, segundo con 25, tercero con 18, cuarto con 39 y quinto con 70. No es cierto, está así. Está desordenado. Tú le aplicas rangos intercuartílicos y te vas a decir que para esta variable definimos a un layer como cualquier valor por fuera de... ¿Dónde estoy inventando? De 26 y por fuera de 39, ¿no? Entonces, por rangos intercuartílicos, cualquier cosa que salga de este rango es a un layer. Y debe ser muy historiado. Ahora, revisamos. Este no, este sí, este sí, este sí, este sí. Este 18, este 25 y este 70. Se ordena la data, digamoslo así, y los dos valores con los que me quedaría son 30 y 39. Entonces, ¿qué hago? El 18 lo transformo a 30, porque está por este lado el 18. El 25 está por acá, lo transformo a 30. El 70 está por acá, lo transformo a 30. No sé si me refiero a 30. ¿Sí? O sea, obviamente es como tú muy bien dices. O sea, los datos están desordenados, ¿no? Pero el ejercicio y lo que tú consigues con intercuartílicos, lo que tú dices es establecer un rango primero y luego identificar. Y una vez que identificas, tú lo pegas al menor valor. No sea por la parte baja o por la parte alta del rango, ¿no? Y esto, como les digo, lo que ayuda es a minimizar, si se quiere, la pérdida de datos. Y la otra cosa también que ayuda, ¿no? Es un proceso que se llama la normalidad de la variable. Es un poquito más técnico, pero solo lo menciono, para que sepan que también ayuda a normalizar una variable. Y normalizar una variable te define qué test estadístico vas a usar. Por eso sí es importante, ¿no? Una variable normal utiliza técnicas paramétricas y una no normal termina técnicas no paramétricas. Entonces, eso también ayuda mucho. Pero, como antes de aplicar los módulos, ¿qué significa que no hay error de timing? Ah, correcto. Sí, sí, ese era, eso es el timing. Claro, sí, 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 correcto. Sí, es cierto. Y lo otro es, pongamos, en la celula de la cintura, me ha tocado ver un paciente que ha tenido un paciente que tiene un paciente. Claro. Por ejemplo, si se toca a 10 pacientes reales que tienen un 40, y yo uso de celula de 2.000 y todo estoy transformando esa... ¿Tienes que tener un saber en cuánto? No necesariamente No, o sea, si tienes en una En una muestra de serie, digamos Si tú tienes pies que están en 1.40 No, no necesariamente, ¿por qué? Porque, a ver, la técnica del rango intercuartílico Es, déjame ver a esto O sea, a ver, pero como Es, el valor del percentil 75 Menos el valor del percentil 25 Esto de acá Se le puede aplicar Y eso se usa En casos en los que pueda pasar esto, ¿no? La regla oficial es que tú le apliques 1.5 del rango intercuartílico A tu mayor valor Y a tu menor valor A este valor le restas 1.5 del rango intercuartílico Y a este valor le subes Y ahí estableces tu rango Cuando pasa lo que tú dices Que te vuelas mucha población Lo que puede pasar, y se recomienda Es utilizar 2.2 del rango intercuartílico Otros recomiendan incluso Si sigue pasando eso, excluyes mucha población 3. rango intercuartílico La recomendación general es esto Y como esto se calcula De tu muestra Es poco probable que Con tus propios valores ¿No es cierto? Porque nuevamente Si tú tienes una población En la que 1.40 es muy presente Es un 10% Probablemente al hacer este cálculo No lo considere como online No lo considere como online Gráficamente de repente Si puede salir un par de puntos ahí Que se yo Si la mayoría de tus pacientes Tienen metros 65 90 pacientes con metros 65 Tienen 10 con 1.40 De repente en la gráfica Si sale como online Pero tú haces eso Y el cálculo Que se realiza A partir de tus propios datos Es poco probable Que saque del rango Y si sucede eso Y tú ves que saca muchos Tienen la opción De aumentar este cocción O sea eso La recomendación general Standard es 1.5 Pero para esos casos Se puede subir a 2.2 Y hasta 3 ¿Pero qué es un precio Que se saca Con los datos del programa? Yo por ejemplo No, lo puede sacar el Stata Sí, lo puede sacar el Stata Como es una operación Digamos Yo lo suelo hacer Antes de ir a la Stata En el Excel Con fórmulas Simplemente Aquí les voy a mostrar Aquí está este Mi tablet online Por ejemplo Esto lo hice yo Y tengo acá La fórmula El rango intercuartílico ¿No? Que es C2 menos B2 O sea P75 menos P25 ¿No? 1.5 Del rango intercuartílico Es fórmula también 2.2 3 puntos Y acá los valores Y aquí Los rangos Que yo quedo Que yo quedo definiendo Hacia arriba Es abajo ¿No? Edad Para esta base de datos Es a un layer Menos de 17.5 años O más de 77.5 ¿No? Y aquí ya saben Y ahí he jugado Con 3 Con 2.2 Como para ver Justamente lo que pasa Que mencionas tú ¿No? Por ejemplo Utilizando aquí La variable A ver ¿Cuál puede ser? La variable edad Con 3 Por ejemplo ¿No? Me considera que Un oblero es la edad Por fuera de menos 5 O sea Menos 6 Menos 7 Pero la edad Menos 7 ¿No es cierto? Con 2 Por fuera de 7 Mi estudio son adultos No me cierro Con 1.5 Y 17.5 Bueno Mi estudio son adultos O sea No tengo obleros Nadie tiene menos de 17.5 No tengo obleros hacia abajo Por encima 77.5 ¿Tengo ancianitos Por encima de 77.5? Probablemente sí Porque mi trascendio Se trascendía de 75 O de 55 De repente por encima Entonces por encima de 77.5 Se va a ser obleros Yo lo hice O sea Para todas las maneras De reducción Si yo hago esto Yo empiezo a ubicar ¿Cuánto tengo que Obleros sobre aquí? Porque es aritmética Nada más Multiplicación División Resta Y ya está Y no olvido Una vez que hacen Una fila de fórmulas Simplemente copian Y se calcula todo Hacer mayor cosa ¿Qué pasa?